Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más. Otro video en esta ocasión les tengo lo que es la compatibilidad entre el signo de Leo y el signo de Acuario para el mes de marzo del 2019. Vamos a ver qué tipo de relación pueden llegar a tener ustedes dos y cómo se van a estar llevando. Entonces vamos a ver Leo con Acuario para el mes de marzo del 2019. Aquí viene primero que nada pueden estar pasando por un juicio o alguna cuestión que tenga que ver con lo legal, estar peleando por quizás un dinero, una indemnización estar peleando por una custodia donde tenga que ver algo de dinero por ejemplo una custodia de hijos y que tengan que dar una pensión. Tiene que ver con alguna herencia, tiene que ver con alguna compra de una casa con alguna compra de un coche, alguna cuestión que tenga que ver con lo material aquí hay un juicio también por estar peleando por una indemnización en el trabajo tiene que ver con asuntos de recompensas de recompensas por pelear por lo justo ¿ok? Pelear por lo que te corresponde nada más. Entonces ustedes dos pueden ser cliente abogado, pueden ser dos personas que estén hablando de esto pueden ser una pareja que se están quizás divorciando o están ganando algo ¿ok? Aquí viene también un llamado a encontrar tu meta tu meta importante en la vida algo que te gusta, algo que te llama algo como tu meta en la vida donde te sientes a gusto, donde te sientes que eres bendecido ¿ok? Y esta es la recompensa por encontrarla. Quizás con esta persona puede ser que tengas una relación muy bonita de amor es como encontrar tu alma gemela encontrar a alguien muy especial ¿ok? Y que te la que sientas que es una recompensa de la vida esta persona que ha llegado a tu vida también existe el otro lado como que es un llamado también a quizás poner un negocio alguna cuestión también legal y los dos van a invertir en algo ¿ok? Pueden ser buenos socios pueden ser buenos amigos buenos compañeros de trabajo también porque se están llevando súper bien ¿ok? Van a estar como planeando muchas cosas y recibiendo o recibiendo dinero o en cuestión de de planes están como planeando como invertir en algo juntos ¿ok? Entonces hasta aquí el video espero te haya gustado si te ha gustado dale like comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchas bendiciones y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!